Estamos informando esta mañana en Despierta América, hoy se cumple un año de la masacre en la tienda Walmart en Texas, a través de diversos homenajes, familiares y amigos. Mañana y para eso voy contigo, Carlitos. Adelante. ...veces del ataque mortal contra su familia. La jueza hispana Esther Salas habla sobre la tragedia. La magistrada vio morir a su hijo mientras su esposo sufría heridas graves a manos de un abogado. Se iluminan un camino y deberán una placa para ahorrar a las 23 personas que fallecieron hace un año en la masacre de Walmart. Ya en otras noticias confirman planes para comprar la aplicación TikTok. Las negociaciones terminarían. Ocupa hoy el tercer lugar en todo el planeta con el mayor número de muertes por coronavirus. Hablamos de este y otros temas con los doctores y para eso hoy primero contigo, Carla de la Red.